Cuestión ya provincial que viene la gente requiriendo de hace tiempo y no se puede normalizar, se les pide ayuda por escrito, por pedido y todo lo demás y bueno, hasta el momento yo sé que hasta ayer estuvieron reclamando porque no reciben la ayuda correspondiente que era un compromiso del gobierno, no era un compromiso del gobierno pero bueno, yo ya dije el otro día desgraciadamente la gente vuelve a elegir a un gobierno que bueno, hoy está haciendo agua en muchas cosas, gobierno nacional, provincial, local si vos te comprometes con tu comunidad, tenés que cumplir así que bueno, ganaron las elecciones y yo creo que tiene que cumplir y la gente tiene que saber que el gobierno tiene que cumplir así que si no cumple, bueno, ya creo que es por responsabilidad del mismo gobierno y desgraciadamente es responsabilidad de la gente que lo ha elegido Bueno, en el caso de usted, cuando toma contacto con esas personas, con esas familias ¿Cómo es el diálogo? ¿Qué es lo que les cuentan a ustedes? No, que han pedido en varias oportunidades recursos tanto de alimentos no perecederos o algo como para mantener a la gente de los comedores y realmente no le están dando respuesta o le dicen que vengan la semana próxima que ya van a ver cómo resuelven desde provincia y después bueno, caen en lo mismo, este, haciendo, usted ha visto manifestaciones frente a la municipalidad, frente de, en el consejo hacen pasada para informar nada más pero nunca han hecho expresamente tal vez un pedido al consejo sino al ejecutivo municipal que es el que tiene los recursos como para poder ayudar ¿No? Está bien, bueno, y ahora, es más, ¿usted cree que esta situación va a tender a resolverse? ¿O cree que es una situación que va a tender? Yo creo que se tiene que resolver son compromisos que han asumido con la gente la gente lo ha votado ante demasiado compromiso que, bueno, que de alguna forma han mencionado del gobierno tanto provincial como local y bueno, tiene que cumplir con la gente